2 3 4 5 5 6 6 8 9 9 10 11 más al sur de Marruecos bueno, de la costa se empezó a caer el agua un pueblo marroquí bastante bonito, sólo conocí seis, pero Chawen es de los mejores si no es que el mejor ha quedado un camarada argentino ahí ¿todo bien? ¿algo agitado? no me da difícil bien, esperamos adelante si aquí nos decían que las marcas que hay en azul en el piso es porque ahí no hay salida entonces bueno, ahí perdonó el tiempo un poco en la mañana hacía mucha lluvia pero aún así impresionante bonito y no 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 no